La mía personal Me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal Y yo aquí loco detrás de ti Esa boquilla me mata Porque el cuerpo me atrapa Y yo no puedo hacerme olvidar Y siempre no te soltaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esta media gordita ¿Cómo? Va a seguir, va a seguir Va a seguir, va a seguir Ella que anda sin violeta Ay, 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 baile por la arena ¿Cómo? Puede que hay sirena Tú no me digas de gay Y los chingos vamos a bater Y dice que no te explique No es la verdad No es la verdad No es la verdad